La lucha por el territorio campechano no obedece a conflictos personales ni políticos, sino a defender lo que por derecho le corresponde a la entidad, aseguró el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jesús Antonio Sabido Góngora, tras reafirmar que es necesario que actores políticos y autoridades se mantengan juntas en defensa de Campeche. Al encabezar un desayuno cual el órgano electoral ofreció a los medios informativos con motivo del Día de Libertad de Expresión, Sabido Góngora descartó que la petición hecha al IFE de reconocer a Calakmul dentro de las credenciales electorales haya llegado a destiempo. De que desconocemos la ley, no la desconocemos, sino simplemente quiero aclarar que una de las actividades que nosotros estamos haciendo en el Instituto Electoral para la Defensa del territorio, obedece mucho a las leyes, obedece mucho a los tiempos. Y eso fue lo que nosotros recalcamos con Leonardo Valdés, que no era un enfrentamiento del Instituto Electoral del Estado de Campeche, ni en lo personal, ni de las instituciones de Campeche contra el Instituto Federal Electoral. Aunque fue a última hora la cancelación de la conferencia magistral que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Urita, ofrecería en entidad, Sabido Góngora informó que la visita de la Consejera Electoral de Zacatecas se mantiene y serán los próximos días cuando se den a conocer más detalles de su llegada. Con imágenes de Neftali Castro para Tiempos Noticias.com, Karen Tuz.